Bueno, estamos entrando con el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Vamos totalmente en vivo. Me preguntaba, subsecretario, y ya no alcancé yo porque ya estaba en vivo, me preguntaba usted si íbamos a grabar, pero de una vez le digo que estamos totalmente en vivo transmitiendo aquí en Los Periodistas. Bienvenido a Los Periodistas nuevamente. Perfecto, Alejandro. Aquí, adelante. Una disculpa por las inconveniencias técnicos, pero espero que sea... Hombre, aquí estamos ya. Sea bienvenido, subsecretario de Hacienda, a Los Periodistas en esta tarde, justo el mismo día en que comparece el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, pues para exponer hasta los más mínimos detalles que le puedan preguntar los grupos parlamentarios al secretario sobre este paquete para el 2025, que dice, el secretario es muy realista, aunque la oposición insiste en que se trata de un presupuesto muy optimista, en particular por el crecimiento de entre 2 y el 3% que plantea este presupuesto, subsecretario. Sí, mira, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, estar en su programa y compartir estas aportaciones con su auditorio. Efectivamente, es una de las críticas que más hemos escuchado respecto al paquete 2025. Y déjame hacerte un símil, digamos que si podemos dividir a los analistas, digamos a los quienes opinan sobre este, sobre el paquete y sobre sus supuestos, en dos partes, aquellos que están en el ruedo, toreando el toro, haciendo la faena, y los que están, digamos, viendo los toros desde la barrera. A juzgar por la reacción de los mercados financieros, aquellos que están toreando el toro y en la faena, y que están involucrados en el día a día, pues la reacción ha sido bastante positiva. Hemos visto una muy buena reacción por parte del tipo de cambio, por parte de las tasas de interés, por parte de los indicadores que muestran la solvencia financiera del país, los instrumentos que se llaman los CDS, los Credit Default Swaps, que han reaccionado relativamente bien y de manera favorable al paquete. Casi te diría, en el momento que el señor secretario empieza a presentar en el Congreso el paquete, el tipo de cambio empezó a fortalecer el peso, empezó a bajar las tasas de interés. Aquellos que están en la faena, toreando el toro, digamos, han reaccionado muy bien, y los que están viendo los toros desde la barrera, digamos que no les toca atentar al Estado, pues han estado un poquito reacios a aceptar los supuestos con los cuales estamos construyendo el paquete económico, un crecimiento de 2%, un poquito más, 2.3% que nuestro supuesto puntual, está dentro del rango en el cual nos hemos desenvuelto en la economía mexicana, de la salida de la pandemia hasta la pandemia. Entonces, creo que el marco conceptual, el marco macroeconómico, es sólido, los supuestos de inflación, los supuestos de crecimiento, los supuestos de balance financiero son sólidos, el tipo de cambio es otra de las variables que nos han cuestionado, y quisiera recordar, por ejemplo, en la primera elección del presidente Trump en el año 2016, el tipo de cambio se subió hasta 21.60, y luego regresó a 16.50 a lo largo de los siguientes ejercicios. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver los supuestos de mediano plazo que subyacen en el paquete financiero, con la volatilidad de corto plazo que es normal que ocurre en los mercados, a cuidar, digamos, por la reacción que tenemos ahorita en los mercados, un tipo de cambio de 20.10, 20.15, con la llegada del presidente Trump, lo comparamos con el 21.60, que llegamos a ver la primera elección de Donald Trump en el país. Entonces, es un conjunto de variables con las cuales nos sentimos confiados, creemos que es un presupuesto partible, como lo señal el secretario, un presupuesto serio, un presupuesto partible. Le preguntaría, hay muchos valores que toman en cuenta, sobre todo, digamos, los que conocen y participan del mercado, pues que si la deuda, que si el déficit fiscal, que es lo que está planeando el gobierno, y hay en particular un valor que mide mucho y que le gusta mucho medir también a la empresa, porque lo entiende y también es una manera de explicar cosas a la gente, que es el déficit fiscal, justamente. Ustedes plantean un déficit fiscal muy acotado, es decir, va a hacer un esfuerzo el gobierno para gastar menos y pedir menos dinero y cumplir sus compromisos, pero no irse muy fuertes. Es un año también, por lo tanto, donde los proyectos de infraestructura pues no necesariamente van a arrancar, porque hasta por razones de revisar proyectos y demás, no puede pegarle eso al crecimiento subsecretario o cómo van a compensar que no haya ese déficit fiscal amplio, cómo lo van a compensar para que no le pegue al crecimiento. Mira, cuando la Secretaría de Hacienda acudió a solicitar la autorización para el paquete 2024, presentó un déficit importante de 5.9%, un nivel máximo en varias décadas y la explicación y el compromiso fueron muy claros. El calendario de obras de estos proyectos de importancia regional muy relevante, el Tren Maya, la refinería, el proyecto del Istmo, imponían para su conclusión un esfuerzo fiscal considerable en el 2024, que fue una actitud, digamos, bastante congruente y responsable para concluir en la administración anterior el paquete de proyectos de impacto regional. Se requería un esfuerzo que llevaría al déficit a 5.9%. Al mismo tiempo, esa solicitud contrajo un compromiso de la Secretaría de Hacienda de regresar los déficits hacia una tendencia de más largo plazo, cercana al 2, 2,5% en un periodo de convergencia. ¿Por qué este número es importante? El déficit público es técnicamente en lo que crece la deuda pública a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que cuidar mucho el crédito público. El crédito público es el crédito del país, que es la calidad con la que asistimos a los mercados. Hay que subrayar que el inversionista más importante del país son sus trabajadores, las Afores, los fondos de pensión, son los principales adquirientes de deuda pública del país. Entonces, hay que tener una actitud muy responsable del crédito público frente a los trabajadores que financian nuestro déficit público. Entonces, este compromiso de regresar el déficit público a una senda más sostenible subyace desde el compromiso del 24. En el 25 estamos reduciendo del 5.9 al 3.9. Son dos puntos porcentuales del PIB, casi 600 mil millones de pesos menos de déficit, lo cual implica un ajuste, digamos, en muchos de los rubros y de las líneas presupuestales, que sin embargo, estamos seguros se va a traducir en mayor certidumbre, en menor costo del crédito, tanto para el país como para el gobierno y las familias. Y es esta trayectoria a la que estamos respondiendo. Estamos reduciendo el déficit de 5.9 a 3.9 por ciento. Es un esfuerzo fiscal bastante significativo, pero que se había ya contemplado desde que en el 2024 se solicitó un esfuerzo extraordinario para llevar el déficit a 5.9 por ciento. Se atribuye justamente este recorte de alrededor de 600 mil millones de pesos, más bien el impacto de este recorte de alrededor de 600 mil millones de pesos es pues a la cultura, a la educación pública, en particular, a la educación superior, a pesar de que ya se precisó lo que a la UNAM se le había descontado y al Instituto Politécnico Nacional queda pendiente, entiendo, también la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero se le atribuye, retomo la pregunta, los recortes a muchos ámbitos, incluyendo los de la cultura, a esta austeridad, a este recorte en este presupuesto para el próximo año, subsecretario. ¿Qué hay de cierto? Gracias por la oportunidad de aclarar y creo que esto es muy importante y que tu auditorio esté consciente y que nos ayude también a comunicar hacia su círculo cercano, digamos, lo que subyace a estos números. Gracias por la oportunidad de abundar sobre la explicación. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de proyectos de gran escala que se han concluido básicamente durante el ejercicio 2024 y que en el ejercicio 2025 entran en el periodo de operación. Se les dotará de presupuesto de operación, por ejemplo, el Tren Maya, pero la escala del presupuesto ya es bastante distinta. Eso explica en buena parte, por ejemplo, la reducción en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual cargaba en sus hombros, digamos, en buena parte de la construcción y el presupuesto del Tren Maya. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, para la Secretaría de Cultura, en donde estaba el presupuesto para la ejecución del proyecto de Chapultepec, el cual también se concluye. Al concluirse el proyecto de Chapultepec, hay un ajuste natural en el presupuesto general de la Secretaría de Cultura, a la cual no se le afectarán los programas sustantivos de difusión. Otro de los ejemplos es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tenía varios hospitales en construcción. Estos hospitales han sido concluidos. El operador de los hospitales es el IMSS-Bienestar. Los hospitales, una vez construidos, pasarán, junto con el presupuesto de operación, al IMSS-Bienestar. Por eso vemos algunas caídas en algunas dependencias, como por ejemplo en salud. Pero se debe básicamente a que el gasto de inversión, concluirse los hospitales y pasarse al operador, sufre un ajuste natural que es perfectamente explicable y que se encuentra en la exposición de motivos del paquete presupuestal. Otro ejemplo es la Secretaría del Medio Ambiente. En la Secretaría del Medio Ambiente está adscrita a la CONAGUA. La CONAGUA también concluye una serie de proyectos. La presa en Cuchillo, concluye el distrito de Riego Santa María, la presa en Sinaloa, un par de el proyecto de agua para la laguna, los cuales implicaban una inversión muy considerable. La inversión ya se concluyó, se ajusta a la baja el presupuesto de la CONAGUA y eso impacta, digamos, en el nivel de gasto de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, este periodo de transición de la conclusión de proyectos de gran importancia regional hacia la preparación de los nuevos proyectos de la nueva administración los que explican en buena medida los ajustes que vemos en algunas de las dependencias. Y respecto de las instituciones de educación superior públicas, universidades, pero también institutos, como se mencionó en un comunicado anterior de la Secretaría, hubo un error lamentable en la cadena de elaboración del presupuesto. Se cometió un error en las asignaciones que aparecieron después en las carátulas del presupuesto, los cuales ya se resolvieron. La instrucción presidencial es la de garantizar a todos los institutos de educación superior públicos el ajuste correspondiente a la inflación y que sus presupuestos estén garantizados en su parte de operación para el siguiente año. Obviamente estos presupuestos a veces se ven sometidos a presiones externas, incluso internas, pero sobre todo las externas, pues que no son posibles de prever, de medir, salvo pues que tienes que ser muy responsable a la hora de que generas ese presupuesto. Me refiero por ejemplo al periodo que nos tocó vivir con el presidente López Obrador que de repente pues una pandemia global y de repente una crisis global no vista en 100 años que hunde a todo mundo y entonces pues hay que responder a eso. Ahora tenemos frente a nosotros la renegociación del T-MEC, también la llegada de un presidente que es digamos en Estados Unidos pues que es más proteccionista que tiene pero que de alguna manera también ya conocemos pero que tiene sus cosas y va a voltear a México va a voltear a ver a Canadá frente a eso se puede prever se pueden prever cosas su secretario y cuáles son las maneras en las que un presupuesto puede prever enfrentar un choque externo de esa naturaleza. Y claro a ver la economía mexicana contiene una serie de salvaguardas digamos de protecciones muy importantes el tipo de cambio flexible que acomoda digamos estos choques que mencionas que son sobre todo de origen externo en los últimos en el último par de años hemos tenido varios una crisis bancaria en Estados Unidos que sacudió a los mercados internacionales fue absorbido de una forma muy eficiente por parte del mercado cambiario mexicano esta segunda elección del presidente Trump la verdad es que el mercado cambiario se ha ajustado de manera bastante ordenada ha habido condiciones de operación muy profundas liquidez sin que haya habido una disrupción en los mercados cambiarios en ningún momento el tipo de cambio tenemos una de las monedas más líquidas dentro del complejo de los países emergentes ha sabido acomodar bastante bien estos choques las reservas internacionales del Banco de México es otro cinturón de protección para la economía mexicana que ha servido para darle certidumbre a inversionistas a la población al gobierno a las empresas de que en el peor de los casos la economía mexicana cuenta con los recursos para hacer frente a sus obligaciones externas hay una serie de fondos de contingencias ahí tenemos por ejemplo en términos de desastres naturales el bono catastrófico también que nos protege incluso también de este tipo de choques naturales incluso entonces toda esta cadena y cinturón de protección con los que cuenta la economía mexicana son los que nos protegen digamos son la primera línea de defensa en caso de una eventos inusitados en el caso concreto que mencionas de una posible viraje en la política comercial de los Estados Unidos el equipo en la Secretaría de Economía los equipos en la Secretaría de Hacienda en la presidencia misma en la Cancillería son equipos muy calificados para que tienen ya bastante experiencia en la negociación de tratados internacionales y hay que recordar que digamos esta posible visión proteccionista de la próxima administración de los Estados Unidos no es exclusiva hacia México hay un tratamiento parejo digamos no hay no hay una inquina particular en contra de nuestro país la comunidad económica europea China otros países que tienen superávit importantes con los Estados Unidos también podrían estar sujetos a un tratamiento similar nosotros estamos protegidos por el tratado de libre comercio por el T-MEC así es que quizá no sea consuelo pero a lo mejor somos los que estamos en la menos peor de las de las situaciones cuando digamos el viraje en la política comercial alcance al resto del mundo ¿no? Respecto acabamos precisamente de informar en este espacio subsecretario de una conducta hostil lo llamo yo así de de Canadá no del primer ministro Justin Trudeau que supuestamente le comunicó a la presidenta de México el interés de que continúe el T-MEC no me refiero a muchas voces en Canadá de hecho las provincias y los territorios de Canadá que son una especie de estados y cuyos gobernadores han planteado pues dejar fuera a México en los hechos terminal con el T-MEC para negociar un acuerdo comercial solamente con Estados Unidos y claro también con México pero también un presupuesto económico para el 2025 advierte estos fenómenos que eventualmente puedan materializarse no en 2025 pero quizás en 2026 respecto de la actitud de algunas provincias canadienses quizás la reflexión iría en el sentido de a ver parece que para algunos políticos pegarla a México es redituable para sus causas políticas personales probablemente estemos inscritos en una grilla interna canadiense no ha sido compartida esa actitud por parte del gobierno federal del Canadá entonces habría que quizás entenderlos en esa mezcla y en los supuestos con los que se trabajó el presupuesto digamos no podíamos en este momento tener hacer algunos supuestos respecto de en qué sentido en qué sectores en qué magnitud irían los cambios eso lo iremos viendo conforme se planteen las posiciones comerciales de los Estados Unidos en este momento es difícil hacer cualquier modelación cualquier suposición respecto en qué sentido y con qué intensidad y en qué sectores aplicaría esto entonces estamos partiendo de un escenario base en donde el esquema comercial se mantiene que es nuestra perspectiva más probable nosotros pensamos que este arreglo comercial es benéfico no nada más para México es benéfico y yo creo que sobre todo para Estados Unidos es muy benéfico para el Canadá como ha mencionado la presidenta nosotros no competimos con los Estados Unidos nosotros no competimos con Canadá nos complementamos la verdad es que pienso por ejemplo en el guacamole el guacamole lo producimos los aguacates en México producimos los totopos en Estados Unidos porque allá se produce mejor en mejores condiciones el maíz amarillo entonces hasta el guacamole digamos es un producto en donde no competimos nos complementamos para para producirlo entonces bajo esa lógica estamos seguros de que el resultado final va a ser satisfactorio y en este momento no estamos haciendo supuestos en algún sentido respecto de las modificaciones en la política comercial subsecretario pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar en un día como hoy donde estuvieron pues sigue en el congreso estuvieron con los diputados entiendo que vienen llegando de allá así que le agradecemos que se haya tomado el tiempo para estar esta tarde aquí en los periodistas donde es su casa muchas gracias y ojalá que sea la primera de varias para poder explicar pues esto que de repente pueda parecer un poco misterioso para la población pero pues gracias por la oportunidad de poder comunicar estas inquietudes estas visiones que tenemos sobre el presupuesto poder aclarar estos malentendidos que a lo mejor de buena fe algunos hacen respecto del contenido del presupuesto aquí estamos a sus órdenes y gracias por la oportunidad de comunicarnos gracias subsecretario buenas noches buenas noches hasta luego y y ¡Gracias!